Con esa aprobación han iniciado la destrucción del hábitat de los pueblos indígenas de Mojeño, Yuracaré y Chimane. Segundo, es el inicio de la destrucción no solamente del Timnit, sino de las 22 áreas protegidas de carácter nacional y de los territorios indígenas. Por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a hacer respetar nuestro territorio, vamos a hacer respetar el hábitat. Gracias por ver el video.